Abogados de Santiago realizaron el día de hoy una parada cívica frente al Palacio de Justicia de esta demarcación para demandar que las autoridades agilicen las investigaciones en torno al asesinato del también abogado y catedrático universitario Basilio Guzmán, quien fue asesinado mientras estaba en las afueras de su residencia. Demos que Basilio, cuando vemos la dimensión como abogado, como catedrático universitario, le dio mucho aporte a la comunidad jurídica de Santiago. Nosotros lamentamos que a la fecha de hoy, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para darle una respuesta a este asesinato, a este sicariato de un abogado en el ejercicio de sus funciones y por sus funciones, porque el Ministerio Público ya tiene pista de que uno de los casos de él, de los tantos que llevaba, está vinculado con esta muerte, no se le haya dado una respuesta. La preocupación de la comunidad jurídica es que la misma función de abogado te ponga en riesgo. La comunidad jurídica se siente muy conternada con lo que pasó con el extinto, el doctor Basilio Guzmán. Mire, que en el caso de la especie, nosotros esperamos que el Ministerio Público desarrolle su investigación y dé con los autores de este hecho execrable.